¡Let's go! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estamos, señores? ¡Yes! Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, señores. Faltando solamente dos días para premio. Para Fren Posa. Gracias, Univision. Yo te lo puse en la tarjeta de Univision. Yo no lo pagué. Yo lo pagué con la tarjeta de Univision del gorro y la flaca. Lo siento si después dicen que no tienen dinero, que esto con lo otro. Yo estaba ocupado hoy. Yo, mis tarjetas de crédito. Yo no tengo nada que ver con esto. Me mandaron a hacer esto. Esto es mi trabajo. Yo fui para allá. Don Omar, siempre un caballero. Quiero decirte una cosa. Don Omar, ¿por qué ha perdido 40 libras en creo que tres meses, Lili? ¡Yes! Para estar, para... Se va de gira. Un momento. Va de gira ahora por el mundo entero. Lugares. Y de verdad que este es uno de las grandes personalidades de la música. Señores, otro grande de Puerto Rico que triunfa. Y esto vamos a hablar más adelante. Yo lo que todavía estoy en shock con esto. Y yo sabía que en mi American Express no iba a pasar con el dinero que fue eso. Y yo le di la tarjeta de Univision. Pero bueno, vamos a comenzar, Rabli, porque este año, señores, como ustedes saben, se van a estar realizando en México. Van a haber elecciones presidenciales. Donde uno de los aspirantes, como ustedes también saben, es el actor Eduardo Verástegui. Y Eduardo está metido ahora en tremendo lío. Debido a que es acusado de obtener dinero para su campaña de una manera ilícita. Vamos a ver esta historia. A ver. Obviamente, Rabli. Los problemas de una campaña presidencial. Sí, cualquier persona que entra a la política, obviamente, Rabli, que le van a tratar de sacar algo, buscar algo. Y siempre algo se encuentra, porque nadie es perfecto. Y más, si eres independiente. Entonces, en el caso de Eduardo Verástegui, que él ha tratado... La campaña también, porque ya pusimos la vestimenta de Don Omar para premio a lo nuestro. Exacto. Entonces, por favor, la tarjeta de Univision, dando vuelta por todo. Por eso después la cierran. La van a usar y está cerrada. Se nos van a cerrar la cuenta. Rabli se pone a hacer quiste con la tarjeta. Bueno, lo principal es que le deseamos suerte, Rabli. Y imagínate, obviamente, van a ver dónde sale el dinero de cada campaña. Lo mismo que hacen aquí en los Estados Unidos. Señores, fuertes rumores en redes sociales. Apuntan a que Larry Hernández... Los queremos mucho y ojalá... Le mandamos un abrazo. Ojalá, exacto, que esto no sea grave y que puedan salir adelante, que es lo principal. Bueno, solo faltan, como les dije, dos días para la gran noche de premio a lo nuestro. Y los artistas siguen, señores, llegando al igual que los chismes. Llegan artistas, llegan chismes. ¿Y quién mejor que Yelena Solano, que está aquí? Magenta, Magenta. Oye, a Yelena le ha salido mucho pelo aquí en Miami. Sí. Oye, hablando de esto de que le ponen el nombre aquí en Estados Unidos, no, en el mundo entero, pero sobre todo en Estados Unidos se usa esto, que una arena de basquetbol, un lugar, un edificio, tiene el nombre de algo. Y te pagan mucho dinero por aceptar el nombre. Si alguna compañía al apartamento mío quiere ser el sponsor Oreo Cookie Center, o Briar's Ice Cream, o Kentucky Fried Chicken, yo con mucho gusto le pongo el nombre hecho y ustedes me pagan a mí. Y que te paguen a ti, Rabli. Así que, con muchísimo gusto. Señores, al parecer no paran los problemas legales para los futbolistas. Ahora es Neymar quien enfrenta una nueva demanda. Bueno, para que nos explique bien de qué se trata este nuevo problema del jugador, vamos a enlazarnos vía satélite con Jordi Martín por allá por Barcelona, España, para que nos cuente. Gracias, Jordi. ¿Cable TV ni nada de eso? Rabli. ¿Qué cosa? No, y todo a la vez. ¿Qué te puedo decir? Gracias, gracias. Imagínate. Mira, Calili, yo llego a mi casa, me meto en el iPad, mi esposa está en el iPad. ¿Y qué está viendo? Después me acuesto a dormir, yo no tengo tiempo para esas boberías. Señores, vámonos a una pausa, pero ya regresamos. Algo interesante, ustedes se imaginan que el concierto donde más dinero ganó Luis Miguel, que ha estado por toda América Latina, el tiempo, no es el Venezuela de los años 70, pero me dicen eso, así que no sé lo que está pasando. No creo que sea verdad. Oigan, Eladio Carrion sigue cosechando éxitos en su carrera artística y este jueves... Bueno, ahí lo tienen, señores, Eladio. Muy, muy popular ahora. Sí, súper popular, le va muy bien, además de... ...la entrevista. Vámonos, una pausa, pero regresamos en solo minutos con más del Gordo. Nuestro es Gloria Trevi, que además tendrá una súper presentación este jueves. Como todas sus presentaciones. Oigan, Tania Charri viajó desde Los Ángeles. Oye, yo no soy el dueño de Univisión y no quisiera hacerlo tampoco en este momento, pero bueno, digo yo, oye, yo no puedo escoger a quien... Yo tengo que hacer lo que me digan. Escúchame, faltan solamente dos días para el premio de lo nuestro. Vamos a ver qué pasa en dos días si Gloria Trevi pasa por delante de ti en la alfombra y vamos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo ahí. No, pero no lo puedo entrevistar si no me lo... ¿Qué pasa? Vamos a una pausa, regresamos con más. Bueno, señores. Quiero ver esto. Como les dije en la mañana, tuve la oportunidad de irme con uno de los grandes de la música que va a ser honrado en premio de lo nuestro. Después de no estar en esta premiación desde el 2009, Don Omar a una de las tiendas más exclusivas en el Design District de la ciudad de Miami, Stefano Ritchie, donde él fue a escoger su vestimenta para este jueves. Entonces... 90 mil dólares costó la bobería esa que es este. No, no, no me lo creen, vayan a la tienda a ver. No me lo creen, señores. Va a ir vestido supuestamente, vamos a ver porque hablamos de eso. Lo que está de moda es lo clásico, de negro toxido de morina. ¡El que sí sabe de mora! ¡Bravo! Ustedes llevan toda una oligada. ¿Cuánto llevan juntos? Más de 50, pero póngale 43. 43. 43 años. Tú te imaginas 43 años. Yo voy a cumplir 30 con mi esposa casado y me parece eso como que me fui al cielo ya. Tres siglos. Tres siglos, sí. Oye, felicidades, felicidades. Hemos hablado mucho de ustedes recientemente porque el dueto que hicieron con... Bueno, dueto, la colaboración con Alejandro Fernández. Quedó. Música de él que tiene, se ha convertido en... Un fenómeno. El cantante hasta, ¿vieron? Lo vieron en los gramos en inglés. El doc no tiene a su abogado acá, entonces no sé si quieres hablar sin tu abogado. Pero puedes decir algo específico. No, tengo que... Mejor que tengo que platicar porque tenemos cuatro dominaciones. ¡Cuatro dominaciones! ¡Cuatro dominaciones! ¡Cuatro dominaciones! ¡Felicidades! En hora buena y muy merecido. No, ahorita no. Ahorita no. No, todavía no. Apenas salió... Primero en el festival Coachella, que es uno de los más importantes del mundo. Sí. El primer grupo tronicado en que... Fueron los primeros que tocaron en Coachella, el grupo latino. Sí, sí, sí. Ustedes la vieron, ustedes la vieron el camino desde Bad Bunny como hasta todo lo que se... Es verdad. Sí, también los primeros en el Vive Latino en el 2013 decían que nos iban a bajar. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con mucho más. El gorro de la placa. Los años de azul, mi gente. Gracias por acompañarnos. Para esto, ¿es fácil trabajar con los hermanos o no? ¿Cuántos son en total? En total. Son las hijas y me parece que es mucho. Porque cuenta con un por diez. Nos faltan más hijas, ¿eh? Hay que tener más hijas. Para ponerla a trabajar, ¿no? No, no, no. ¿Hace cuántos años? Se llevan bien como hermanos. Sí, sí. No tienen peleas y eso, ¿no? No, no. Ah, mira, qué bueno. Felicidades, nos vemos en premio a lo nuestro. ¡Vamos! ¿Cómo puede estar? Me quedo tan feliz. Dios mío, pero este grupo, ¿cómo logra estas cosas? Me encantan. ¿Tú has bailado al ritmo de la cumbia de los años? Claro. He bailado 50 veces. Sí. Los he visto en escenario, pero no los conocía, o sea, de esta manera. Ya nos conocemos bien, ¿ahora? Un placer. Igualmente. Ya somos hijos, amigos. Nos fuimos en premio a lo nuestro. ¡Vamos! El camino para muchos latinos que han venido atrás. No nos damos cuenta porque la vida es muy rápida, pero cuando te pones a pensar y analizar, han sido primeros en tantas cosas que de verdad que es un honor tenerlos acá y poder apoyarlos y desearles toda la suerte del mundo en premio a lo nuestro, que tienen cuatro nominaciones este jueves. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!